Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es María Alejandra Díaz, constituyente. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Esta semana es una semana bien movida. El foco de atención está centrado en lo que va a suceder. El 10 de enero, la juramentación del presidente Nicolás Maduro para un nuevo periodo constitucional. Ha habido distintas posturas, sobre todo de la comunidad internacional, que rechazan esta juramentación. El fin de semana también veíamos la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó estuvo aquí en este espacio el día de hoy en horas más tempranas. Quisiéramos conocer cuál es el escenario que se espera para este 10 de enero. La juramentación del presidente de la República, según lo que establece el artículo 231, que debe ser ante la Asamblea Nacional, pero hay una situación sobrevenida en el caso de la Asamblea Nacional por el desacate y por el desconocimiento. Además, la Asamblea se ha declarado insubordinada contra la Constitución. Esa es una particularidad. Frente a esa circunstancia, la propia Constitución establece una salida y le corresponderá al presidente juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y eso, además, es histórico. ¿Por qué ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional Constituyente? Fíjate, porque la propia Constitución establece cuál es la salida. La Asamblea Nacional Constituyente es una válvula jurídico-política que se activó en el momento de tensión máxima, vivido en el año 2017, y frente a la posibilidad de una guerra civil. Esta válvula jurídico-política, dentro del marco del modelo constitucional venezolano, plantea, además, funcionar para evitar o para servir de paraguas en el momento de un conflicto entre esos mismos entes. Pero no para sustituir, por ejemplo, la actuación del Tribunal Supremo de Justicia. Hay una situación de cohabitación con ellos. El Poder Constituyente, en este momento, tiene una tarea fundamental, que están establecidas, además, en las bases comiciales. Nosotros tenemos allí que sujetarnos a lo que las bases comiciales nos establecen. Pero en un momento en que se vea en peligro la República, el Poder Constituyente está activado. Ahora, ¿qué dice la Constitución al respecto de la juramentación del Presidente? El 10 de enero corresponde tomar juramento ante la Asamblea Nacional. Lamentablemente, como te dije, la Asamblea Nacional está deslegitimada, porque además, inactuó, no actuó frente al peligro en que se encontraba la República. Y en este momento, su discurso es de reconocimiento a 13, 14 países, que creyéndose que están por encima de las leyes internacionales e inmiscuyéndose indebidamente en asuntos que le competen solamente a los venezolanos, incluso de manera, además, a mí me parece escandalosa, reconocer que un territorio que es de Venezuela, que está en aguas territoriales venezolanas, le pertenece a Guyana y ponerse además de parte de Guyana. Y esta Asamblea Nacional, que se supone está electa como representación y voz del pueblo venezolano, por eso te digo que están insubordinados contra la Constitución y están atacando, es el Estado-Nación, se pone de acuerdo con estos señores que no tienen nada que ver en ese rollo y además toman posición a favor de ellos, reconociendo además que Guyana, poniéndose de parte de Guyana, no, de verdad, que es impresentable. El presidente de la República señalaba que Juan Guaidó es un títere gringo, es un agente de los Estados Unidos. Juan Guaidó, en este mismo espacio, le respondió al presidente Nicolás Maduro diciendo que el único títere que él conoce es el que está en Miraflores y que es dirigido desde Cuba, lo llamó títere, al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué opina? Bueno, a mí no me extraña esa actitud irreverente. Fíjate, la oposición venezolana es una oposición antinacional. Es una oposición que no nos merecemos los venezolanos. Porque además es una oposición tan visiblemente miserable que ha solicitado la intervención militar y la apoya a su propio país. Eso no lo puede hacer el peor de los traidores. Y la oposición venezolana de este país lo ha hecho. Entonces, a mí no me extraña esa actitud por parte del diputado Juan Guaidó, la verdad. Lo lamento profundamente porque está debutando y está debutando muy mal. Julio Borges, dirigente político, expresó a los presidentes de América que Venezuela es un Estado fallido y por lo tanto es un peligro para toda la región. ¿Qué se espera después del 10 de enero? Que el 11 de enero esté el presidente Nicolás Maduro en Miraflores. Eso es lo que se espera. Fíjate, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente hay un sector de académicos que se han prestado, pero además de políticos, en un discurso pseudo jurídico, tratando de hacerle creer a un sector de la población internamente. Pero, además, a lo externo del país, sobre todo eso es un discurso preparado para lo internacional, que el 10 de enero se acaba el periodo del presidente Maduro y el 11, aquí hay un vacío de poder. Nada más alejado de la realidad. Porque el presidente fue electo, según las reglas, además con el mismo Consejo Nacional Electoral que escogió a esos diputados que hoy integran la Asamblea Nacional. O sea, eso es lo más insólito de todo. Tú te sirves de ese discurso pseudo jurídico para deslegitimar al presidente de la República. Y resulta que fueron electos bajo las mismas reglas, con los mismos miembros, además, y votó el número de personas que votó en el 2015 y en el 2017, 2018, el año pasado. ¿Sabes? Entonces, no cambiaron ninguna de las circunstancias. ¿Por qué entonces ellos sí se abrogan una legitimidad de origen y el presidente no? Por eso te digo que son, lamentablemente, además, incongruentes entre el discurso y la acción. Son incoherentes. Y lamentablemente, pues, pierden credibilidad ante la opinión pública. Porque el 11, cuando el presidente está en Miraflores firmando decreto o haciendo lo que tiene que hacer un presidente, le van a volver a generar frustración a su feligresía. Eso es lo que va a pasar. El diputado Edgar Zambrano, en representación a la nueva junta directiva del Parlamento, dice que el gobierno está obligado a sentarse con la nueva directiva de la Asamblea Nacional. ¿Esto sería posible en virtud a los llamados de diálogo que se han hecho? Bueno, el presidente de la República, desde que llegó, lo que ha hecho es llamar al diálogo. Y tanto se ha sentado que se sentó en Dominicana con Julio Borges y después que estaba todo decidido, Julio Borges se paró de la mesa y dijo que no firmaba. Porque recibió una llamada del Departamento de Estado a los Estados Unidos y por ahí anda huyendo después que dirigió cartas para pedir la intervención de este país, dirigió cartas para que le bloquearan las cuentas a PDVSA y por ahí anda viviendo quién sabe con qué dinero. Así que a mí no me extrañaría, si el presidente fue capaz de sentarse con ese señor, pues me imagino que también no tendría ningún problema en sentarse con estos señores. Eso sí, lo que yo recomendaría como constitucionalista y además como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente es que se pongan a derecho. Porque si tú quieres que alguna decisión tuya tenga validez en el tiempo y alguna ley que tú promulgues tenga validez interna sal del desacato en que estás que por tu propia torpeza política no lo has solucionado. Porque no es un problema del gobierno, es un problema de la torpeza política de sectores de oposición que reducidos en un subespacio político pretenden acabar con el país y que entonces no haya defensa para el resto de las instituciones. Yo soy la única institución legal y las demás no existen. Los mismos electores que votaron por ellos, votaron por esta Asamblea Nacional Constituyente y por esta persona que les está hablando hoy con ese mismo Consejo Nacional Electoral y con este mismo presidente. Así que es absurdo, de verdad. A propósito de las declaraciones del magistrado Cristian Serpa, se habría dicho que este magistrado se fue del país por no querer formar parte del proceso de juramentación del presidente Nicolás Maduro. Ha hecho declaraciones contundentes como por ejemplo que el presidente Maduro no merece una segunda oportunidad y también ha dicho que Maduro y Cilia Flores controlan el Tribunal Supremo de Justicia. Esa es la opinión del magistrado Cristian. Yo lo lamento profundamente y te voy a explicar por qué. Si alguna persona ha sido consecuente desde la Asamblea Nacional Constituyente y desde mi posición cuando era jueza en la Corte Disciplinaria Judicial de que el Poder Judicial venezolano requiere una profunda revisión y no solamente el Poder Judicial, el sistema de justicia venezolano requiere una profunda revisión, ha sido esta persona que te está hablando hoy. He sido consecuente con eso, he hecho mis críticas desde la lealtad absoluta a un sistema porque creo profundamente en la Constitución y yo no necesité, ni necesitaré, ni necesito irme a un país hostil al mío que me está amenazando con invadirme militarmente para declarar eso. Si Cristian hubiese sido consecuente con su idea, lo hubiese declarado como lo estoy declarando yo hoy aquí y lo he declarado en otros medios, ¿sabes? Entonces, eso me parece una actitud bastante cobarde por parte de él. Yo lo lamento profundamente, de verdad, de verdad, verdad. A nosotros por línea editorial en Noticiero Venevisión no nos gusta hablar de rumores pero habría especulaciones acerca de que existiera la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional en los próximos meses. ¿Esto es posible? Fíjate, la Asamblea Nacional Constituyente puede, pero hasta ahora, hasta ahora, porque lo hizo en el pasado. La Asamblea Nacional Constituyente intervino al Poder Judicial mediante un decreto de emergencia, la del 99. Intervino y reestructuró el Poder Electoral en su momento, que no era Poder Electoral, sino que era Consejo Supremo Electoral. Pero hasta ahora, nuestro trabajo y el ambiente jurídico político que impera en Venezuela, vuelvo a repetirte, nosotros somos la válvula jurídico-político para garantizar la estabilidad de la República. Entonces, yo no creo que haya necesidad porque hasta ahora, esos señores, ellos mismos se deslegitimaron. Yo no creo que ni siquiera haga falta, la verdad. Porque ellos mismos se deslegitimaron. ¿Este año está previsto que exista el referéndum consultivo acerca del trabajo que se produzca en la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, bueno, hasta nosotros tenemos el tiempo de duración de la Asamblea, son dos años que se vencen en agosto, pero pudiera darse la posibilidad de que se extendiera, eso no lo sabemos. El cuerpo en pleno tendrá que decidirlo y además dependerá de las circunstancias políticas, económicas, sociales que estén en Venezuela presentes. Yo no pudiera decirte que sí taxativamente porque yo no puedo hablar en nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un cuerpo colegiado en donde las decisiones se toman por mayoría de los miembros integrantes. El presidente Nicolás Maduro habría dicho que el 10 y el 11 de enero se darían nuevos anuncios en materia económica. Quisiera contrastar esto con las declaraciones que hace el diputado José Guerra. Dice, no hay solución económica sin una salida política. ¿Qué soluciones se pueden tomar ante la profunda crisis económica que está agobiando cada día a todos los venezolanos? Fíjate, una de las cosas que nosotros hemos estado trabajando fuertemente es el tema del ataque a la moneda. Creo que ese es el primer tema que debemos resolver. Y te estoy hablando ya en nombre personal. El tema de resolver el ataque a la moneda que no pasa solamente por el ataque a una página que es la que está poniéndote un precio y además inflado, sino que allí hay una serie de circunstancias que tienen que tomarse en consideración. Por ejemplo, la monetización de las reservas es un tema muy importante que el presidente Maduro el año pasado lo asomó y que creo que este año debe consolidarse. Debe consolidarse la estrategia de una plataforma de pago alternativa, porque el bloqueo internacional está asfixiando las cuentas de la República y no permite que un país que es dependiente, ¿verdad?, del ingreso petrolero pueda manejarse adecuadamente. Fíjate, Andrina, hay que señalar lo siguiente. El conflicto mundial en este momento, geopolíticamente hablando, es por un recurso que es codiciado por el mercado mundial, que es el petróleo. Venezuela es la mayor reserva petrolera del mundo, pero además de oro y de otros minerales preciosos. Nuestra constitución plantea la soberanía en el manejo de ese recurso y el centro del conflicto mundial contra Venezuela es ese. Por allí tenemos que empezar nosotros a entender que no vamos a dejar de estar amenazados, ¿ves?, sino que simple y llanamente tenemos que manejarnos en una soberanía, en un modelo de soberanía que nos permita hacer uso de esos recursos para apalancar el modelo económico. Eso es parte del tema que tenemos que trabajar este año. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en entrevista a una edición. María Alejandra Díaz, constituyente, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por habernos acompañado. A ti. Muy buenas tardes para todos. Gracias. Gregorio. Gracias. Gracias.